¿Qué es la Comisión de Urbanismo, Obras y Servicios? No se nos facilitó la documentación que pedimos. No solo no se nos facilitó con el tiempo necesario, y no digo legal, sino el tiempo normal para establecer un criterio, sino que no se nos facilitó ni el lunes cuando acudimos a recabarlo. Pedimos ese expediente en dos ocasiones a lo largo de la mañana y no se nos facilitó. No obstante, nuestro grupo tiene otras formas, otras alternativas de conocer el acontecer, en muchos casos, de los expedientes. Pero, desgraciadamente, quien nos tiene que dar la información, que es el Gobierno municipal, que es el equipo municipal, porque está obligado por ley y, además, porque es lógico que un Gobierno municipal colabore y que dé la información necesaria, no nos lo facilite. En todo caso, le puedo anticipar que, desde luego, estamos en total y absoluto desacuerdo con el pago de esa indemnización. Porque eso no es un problema de que ICOMOS, y digo ICOMOS, se haya retrasado tres meses, perdón, tres años, en la realización del proyecto, sino que el proyecto estaba mal hecho. Y, si el Gobierno no hubiera sacado un pliego de condiciones en estas condiciones, ahora mismo no estaríamos obligados a pagar ni un solo euro.